En el café de Quimito Más hecha de sus amores, orgullosa se burlaba y loca reía Cuando algo mocito así le decía Ay, Marilola, ay Marilola, mi Marilola Granito de hierba buena, clapellita de amapola Eres mi pena y mi alegría, eres volcán de mi pasión Y en tu fuego de noche y día se está quemando mi corazón Que tu cariño no es pa' mi sola Ay, Marilola, ay Marilola, mi Marilola En el café de Cervantes Con voz roncada por dientes Marilola está cantando Mientras se burla a la gente Es un pozo de amargura Aquella mujer bandera Que utiliza su aventura Y no tiene quien la quiera Lo que ella varía Por oír de nuevo La copla que un día Ay, Marilola, ay Marilola, mi Marilola Ramito de hierba buena, clapellita de amapola Eres mi pena y mi alegría, eres volcán de mi pasión Y en tu fuego de noche y día se está quemando mi corazón Que tu cariño no es pa' mi sola Ay, Marilola, ay Marilola, mi Marilola